Varios bombardeos aéreos fueron lanzados este viernes contra al menos seis provincias del Yemen controladas por los rebeldes hutíes, entre ellas la capital Sanaa. Estados Unidos y el Reino Unido han confirmado estos ataques como respuesta a los enviados por los insurgentes contra la navegación en el Mar Rojo. De acuerdo con testigos consultados por EFE, dos de los bombardeos en Sanaa tuvieron como objetivo la base aérea de Al-Dailami, ubicada en el aeropuerto capitalino, mientras que otros dos ataques aéreos en Thais impactaron contra posiciones militares y también contra su aeródromo. Por su parte, el miembro del buro político de los hutíes, Salih Al-Kukom, dijo en redes sociales que tanto Sanaa como otras provincias yemeníes están siendo bombardeadas por aviones estadounidenses y británicos y calificó estos ataques de guerra abierta.